Hola, bienvenidos otra vez. Bueno, en este video voy a seguir con el tema que les decía. Son las preguntas para pensar y otras cositas sorpresas para ustedes. Entonces voy a compartir el video como siempre lo hago por Zoom. Porque solamente tengo que compartir esto. Entonces no necesito mucho editing. Let's do this. Entonces pregunta para pensar. ¿A qué me refiero con preguntas para pensar? Porque me gusta también que entiendan por qué estamos viendo esto. No es que es de la nada. Es parte del currículum. Es parte de lo que deberían saber ahora. Pero es parte de lo que deberían avanzar en su habla. ¿Qué constituye una entidad? Por ejemplo, entidades. Este tema es difícil hasta para mí en español. ¿Entienden? A lo que me refiero, por ejemplo, ¿qué constituye una identidad? Quizás sea más fácil que para ustedes, que obviamente que es su segundo idioma. Pero para mí también es difícil en el sentido que tengo que pensar para construir una respuesta y buscar en el cerebro lo que sé. ¿Entienden? Lo mismo tienen que hacer ustedes, pero en otro idioma. A eso voy. Es un nivel un poquito más. Entonces, ¿qué constituye una identidad? ¿Cómo contribuyen el idioma y la cultura a formar nuestra identidad? En tu opinión, ¿cuáles son algunos de los componentes que forman la identidad? ¿Qué aportan el lenguaje y la cultura a nuestra identidad? En tu opinión, ¿cómo se establece la identidad? ¿Qué papel tiene la lengua y la cultura en la identidad de las personas? Ok. Otro tema ahora. Descripciones. Ok. En realidad, otro tema, pero estamos en relación a lo que ya veníamos practicando. Posibles transiciones. ¿A qué me refiero? Las transiciones son muy importantes, chicos, para hablar. ¿Entienden? Porque especialmente en el nivel avanzado. Especialmente ya en el nivel avanzado tiene que ser algo que siempre y que hablen un poquito mejor. Que solamente, no sé, primero, segundo, ¿entienden? Como lo hablarían upper and intermediate, o sin embargo, o los más fáciles, ¿no? Estos son un poco diferentes. Entonces, me gustaría, obviamente, que quiero que después lo lean y lo estudien. Estas, a fin de cuentas. Pero la idea es que lo usen en esto, ¿entienden? En imágenes y que lo apliquen. Entonces, lo voy a leer súper rápido. La idea es que después lo estudien ustedes, ¿no? Pero quiero que la pronunciación la entiendan. Y también otra cosa, que sepan lo que significa cada uno. Y después voy a aplicar algunas en una de las imágenes. Entonces, es por eso que lo voy a leer. Primeramente, firstly, como consecuencia, el result is math for more. O sea, I mean, y también, and also, al contrario, however, sin embargo, nonetheless. Mientras tanto, meanwhile, asimismo, likewise, de este modo, this way. En cambio, instead of however, en resumen, no obstante, nevertheless. Para terminar, lastly, por lo tanto, therefore, a fin de cuentas, in the end, a fin y al cabo, at the end of the day. Ok, describir la imagen. Entonces, inventar una historia. Entonces, aquí viene la imaginación más pura, no solamente una guía. Esto solamente te da una imagen con el tema. Y tú hablas. En el otro te divas una estructura. Ahora, si no vieron el video que hice antes, por favor, véanlo primero. Entonces, ok. El tema es lo que está en la imagen. Pero primero tienen que decir qué les parece que se relaciona. Por eso, describir la imagen. Qué les parece que les relaciona esto. Después, inventar una historia. ¿A qué se refiere eso? Quiero que utilicen, bueno, los conectores. Y también parece que empiecen, ¿no? Parece una mujer que vive, no sé, en Bolivia. ¿Entienden? Como una idea. Voy a decir esta imagen, les voy a ayudar. Pero en las otras, ustedes solos. Entonces. Aquí. Bueno, con su compañero de idioma. You know. Entonces. Esta imagen. Bueno, primeramente. Para mí, expresa esta imagen. Este tema, la temática. La temática expresa identidades, experiencias. En ingenuidad humana. En un poco de social organization. Un poco de organización social. Pero menos. Mucho menos. Creo que en orden de prioridad. O en orden de importancia. Experiencias y entidades. E ingenuo en el tema de las artesanías, ¿no? Pero. Entonces, parece que es una mujer que, en mi opinión, ¿no? Que vive en Bolivia o Perú. O en la zona de Bolivia, sí, Perú. Donde están más las montañas. O en la parte más alta. Y que trabaja en estas artesanías. Y es una gran parte de la identidad. Porque. También tienen que estar un poco familiarizados con el tema. Yo porque sé. Pero lo pueden googlear, si no. Sí. Pero lo más importante es que. ¿Qué es lo que escucharon alguna vez? Aunque esté mal. Aunque no estén. ¿Entienden? No importa. La cuestión es hablar. Entonces. Bueno. Que vive en Bolivia. Y parece que trabaja en las artesanías. Y esto es lo que. No solo es parte de la identidad. ¿No? Porque. ¿Por qué es parte de la identidad? Porque es muy diferente. Es muy diferente al resto de Latinoamérica. ¿Entienden? Hacer esto. Entonces. Cuando uno lo mira. Parte de la identidad me refiero a que. Primero que es muy distintivo. Y segundo que también muchas de las cosas que muestran en esta foto. Son muchas cosas que significan algo. De la cultura de ellos. Entonces. Por eso es mucha identidad. Y mucha cultura. Después. En cuestión de experiencias. Como. Y. El tema es que yo digo experiencias. Porque. Porque esto me hace acordar. No sé. Por ejemplo. Entonces puedo agregar. Como consecuencia también. A sí mismo. Entonces. De este modo. Después. De este modo me hace acordar a. Me hace acordar mucho. No sé por qué. A Machu Picchu. En la parte turística. Esto me hace. Como si fuera que. Cuando ustedes van a Machu Picchu. Yo nunca fui. Pero lo que escuché. ¿No? Que obviamente. En la parte de Machu Picchu. Es muy turístico. Entonces. Hay gente que habla inglés. Y. Hay muchos de estas artesanías. Y. Como sería un gift shop. Pero mucho más auténtico. Este. Entonces. A eso me imagino. Con la experiencia. En la historia. Y pienso que es muy interesante. Porque si la gente va. Y conoce. Esta cultura. Este lugar. Bueno. Ni hablar. Machu Picchu. En las montañas. O sea. Tiene todas esas ruinas. Increíbles. Y que es mucha historia y cultura. Ya. Pero además de eso. Ustedes. Experiencian. Qué es lo que están vendiendo acá. Y por qué. Y le pueden preguntar. En español. Por qué es lo que. Ustedes tienen esto. Por qué haces esto. Qué representa. Porque quizás. Obviamente. Si lo traen a Estados Unidos. Esto parece que lo trajeron. Lo compraron en Amazon. Por dos dólares. De China. ¿Entienden? A lo que voy. Tiene mucho. Quizás vale más. Pero vale por otra importancia. ¿Entienden? Bueno. Esa es la experiencia. Bueno. Eso es lo que quiero. Aunque el mismo quiero que hagan. Pero con esta. 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 Y. Y ya está. Ok. Espero que les haya gustado. Si les gusta. Mi canal. Suscríbanse. Y denle like. Y nos vemos pronto.